Gracias a los compas de Radio Pozol. Continuamos con los compañeros de Proyecto Ambulante, cuando terminen ellos sigue el colectivo Más de 131 y olvidé mencionarles que la que Huelga Radio mandó un video que vamos a transmitir en donde da respuestas a las preguntas que le hacen los compañeros al final de la compartición del CNI. Entonces, de Proyecto Ambulante nos acompañan Carolina y Alexis Apóstol, ellos trabajan en Oaxaca y en el Distrito Federal, son adherentes y simpatizantes a la sexta declaración. La breve historia del colectivo es que nace en el 2010, después de la separación de diversos proyectos de comunicación como Radio Plantón, Radio Universidad, Radio Zapote, Tepache Radio. Unidos por afinidad de edad y de gustos, se decide hacer el proceso de comunicación que incluía producción radial, página de internet, taller de creación literaria, cuentacuentos, etc. Actualmente cuentan con un programa de radio, realizan coberturas de evento, difunden información de medios afines y se encuentran en proceso de la construcción de un espacio social. Bueno, buenas tardes compañeros y compañeras, mi nombre es Carolina, colaboro con Proyecto Ambulante, tengo aproximadamente dos años de colaborar con ellos y pues a mí me gustaría empezar a contarles mi historia, un poco mi historia personal para poder integrarme, o sea, de qué manera me integré al colectivo, cómo me integré yo al colectivo. Pues la inquietud, mi inquietud, la verdad es que yo encontré un espacio con Proyecto Ambulante, porque la inquietud de transmitir información yo ya la traía, yo salía a marchas, repartía panfletos, tomaba fotografías a quienes expresaban a través del grafiti en las paredes, en las marchas, entonces la inquietud de transmitir esa información ya la tenía, entonces los compas de Proyecto Ambulante me invitan a colaborar con ellos. Y esta inquietud, pues nace porque yo estoy en el lugar de los hechos, es como comentaba ahorita el compañero de Radio Pozol, como lo están marcando los zapatistas, la inquietud me nace precisamente por estar ahí, por ver a las familias sufrir por el asesinato de un compañero, y entonces yo quiero comunicar eso, pero no encuentro el espacio, y me encuentro de repente con Facebook, me encuentro con Facebook, y al encontrarme con Facebook empiezo yo a plasmar ahí lo que pienso, lo que siento, lo que conozco en las calles, y es ahí donde Proyecto Ambulante me invita a colaborar con ellos, y empiezo ya a colaborar con ellos ya como un colectivo, ya como un colectivo, y pues en ese colectivo yo pude encontrar lo que estaba buscando, precisamente un espacio donde yo pudiera comunicar lo que yo estaba viendo en las calles, lo que yo estaba viendo en las calles. Un ejemplo reciente es lo que ha estado sucediendo, por ejemplo, en las calles, con esa cuestión de Mario González, que es un preso anarquista, hemos seguido muy de cerca su caso, hemos estado afuera con ellos, tanto con la familia como con el preso, y pues toda esta información que vamos recabando, pues se va transmitiendo, se va colocando dentro de ese espacio. Y a mí sí lo que me gustaría recalcar precisamente es esta cuestión de qué es lo que nos convoca aquí, y yo me siento convocada aquí porque la reflexión y análisis que hace el zapatismo sobre los medios de paga, para mí es lo que nos convoca a esta plática, a esta reunión que estamos en el Rincón Zapatista, y esta reflexión que hacen sobre los medios de paga y sobre su crisis, y cómo debemos nosotros entrar en esa, pues entrarle en este momento, en esta coyuntura precisamente porque es, como nos lo comentaba el subgaleano, tienen dos opciones los medios de paga. La primera es, se contratan con quien todavía puede pagar, y ya lo había mencionado hace rato, los quiénes pueden pagar ahorita, los empresarios y el gobierno. El gobierno y los empresarios son los que están pagando ahorita la publicidad dentro de los medios de paga, y pues con ellos son los que tienen que quedar bien, ya lo había dicho el subgaleano, lo dijo el submoisés, se ha repetido varias veces, el que paga manda, y entonces ahorita quién está mandando, pues están mandando el gobierno y los empresarios. Y un ejemplo muy claro es ahorita cómo salió, por ejemplo, Peña Nieto, en el programa Hoy, de Televisa, dando una entrevista sobre cuestiones que tienen que ver con todos, que tienen que ver con la nación y dándole entrevista en un lugar de espectáculos. Y aquí otra vez hago referencia a lo que ya vean, al análisis que había hecho allá en la realidad, que nos habían comentado los zapatistas, cómo Peña Nieto se reafirma que Televisa invierte en su campaña, y cómo sí le debe y cómo sí tiene que ir con él. Entonces aquí, la reflexión, además de reflexión, pues hay ejemplos, no solo es una hipótesis, tenemos varios ejemplos, o como lo que le pasó al proceso con Marta Sagún, que cuando ellos estaban en el gobierno del PAN con Fox, pues Fox le advierte, amenaza proceso diciéndole que no le va a soltar más dinero a través, con esta publicidad gubernamental, si no deja de hablar de Marta Sagún. Y eso es a lo que se refiere un poco cuando hablan de la… al principio, cuando nos empieza a explicar el subgaleano, pues que los medios de paga están… que pasa algo muy curioso dentro del capitalismo, que los medios de paga están produciendo… ¿cómo fue la palabra exactamente? Producen silencio, eso fue lo que dijo el subgaleano. Entonces, sí se sabe acerca de lo que está pasando, pero están encargados ellos de ocultar esa información. Se sabe que hay paramilitares en Chiapas, por ejemplo, pero los medios oficialistas en Chiapas no lo van a decir. Entonces, ahí es donde yo me siento convocada, donde siento que el EZL nos convoca a los medios libres a poder meter la información que los medios oficialistas, los medios de paga no quieren meter por los intereses que ellos tienen. Y a mí se me hace muy importante recalcar esta situación del silencio que guardan las… no sólo los grandes consorcios como Televisa, también los periódicos que se decían de izquierda, este de Quilbe que ha habido con los periódicos de izquierda, también como La Jornada, que uno siempre esperaría que las notas salieran tal cual sucede en las comunidades zapatistas, pero recientemente nos encontramos con que no, con que La Jornada también le entra a esta cuestión de no me gusta lo que pasa, no me pagas por lo que está pasando, pues entonces no transmito lo que tú quieres informar. Y yo también quisiera recalcar lo que dijo el compañero de Radio Pozol, que también lo dijeron allá en La Realidad, esta cuestión de estar en el lugar de los hechos, a mí me parece que es la única manera de comunicar algo de manera honesta, de manera… sí, de manera honesta, estando ahí, recopilar la información, analizarla, investigar, para poder transmitir lo que nos dicen los de abajo, no lo que nos dicen los que oprimen, sino lo que nos dicen los que están oprimidos, y esa es la principal idea. Y entonces, pero viene esta parte de la que, no sé, poco se habla, pero se habló allá en La Realidad, el hecho de no tener dinero, el hecho de… pues que somos medios de paga y como lo reconoce el mismo EZLN, nosotros no tenemos dinero, bueno, muchos no tenemos dinero, nos cuesta trabajo movernos, nos cuesta trabajo llegar al lugar de los hechos, y lo importante de aquí es que se está formando una red, por ejemplo, yo soy del DF y aún así colaboro con Proyecto Ambulante, que está en Oaxaca, entonces es muy importante, también colaboro con otro medio libre, que está en Puebla, entonces se van haciendo estas redes y yo voy pudiendo transmitir esa información que yo saco del DF, se la puedo transmitir a Oaxaca o viceversa, los de Oaxaca que sacan la información y yo la voy compartiendo aquí en el DF, entonces esas redes que se van armando, sobre todo a partir del encuentro que se da en La Realidad, por la escuelita, la caravana, la compartición, nos vamos conociendo más, nos vamos… yo, bueno, durante estos tres viajes que hice a La Realidad, empecé a conocer a gente, a personas, a compañeros, compañeras de medios libres, y la verdad es que sí se está formando una red y estamos empezando, bueno, a mí en lo personal me parece que estamos empezando bien, digo, como decían los compas, los tercios, más bien, no como decían los tercios, nos están ganando y tenemos que apurarnos a transcribir, como decían. Y pues sí, y yo veo que ese es uno de los problemas también, la cuestión del dinero, pero también tiene, pues con esto que les digo de formar redes, pues se puede contrarrestar un poco, esta situación de no poder movilizarse como quisiéramos para estar en las comunidades más alejadas, porque es difícil comunicar ese tipo de cuestiones. Pero bueno, y a mí me gustaría terminar con una frase que dijo el subcomandante Moisés, que dice, el saber se transmite compartiendo unos con otros, pues si nosotros nos quedamos leyendo el periódico, nos quedamos leyendo, así, como lo mencionaba, si nos quedamos leyendo, en lugar de ir al lugar, lo he dicho varias veces, pero es que fue una de las cosas que a mí me interesó más, porque es verdad, si no estamos ahí, ¿cómo vamos a transmitirles a las personas lo que queremos transmitirles si no estamos en el lugar de los hechos? que fue una de las cosas que a mí me interesó más, porque es verdad, si no estamos en el lugar de los hechos, ¿cómo vamos a transmitirles? un día como hoy asesinaron a Lorenzo San Pablo, mientras protegía las barricadas, una de las barricadas en una radio, de las 16 radios que había tomado en el 2006, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, viene a colación porque ese día se tomaron 16 radios, el poder de la gente cuando decide hacer algo, y un día como hoy lo asesinaron, y un día como hoy, dieron paso a las barricadas como forma de seguridad, también solidaridad total con los compañeros de Regeneración Radio, alto al purrismo, o sea, no hay que dejarlo claro, alto al purrismo del 3 de marzo, con nombre también, quienes sean, y toda nuestra solidaridad, también con las comunidades zapatistas, con la comandancia, y lo decimos desde una perspectiva, como colectivo netamente o mayoritariamente anarquista. Un poco, ya narraban por ahí lo que hacemos, sobre las preguntas, igual yo traía como unas cuestiones ahí, después de estas palabras que dio el subgaleano, y me preguntabas si en realidad había una crisis de los medios, si lo llevamos un poco a la onda del capital, pues yo dudo que haya una crisis de los medios, y más bien creo que hay como una reorganización de ellos, o sea, no van a desaparecer porque sí, o sea, incluso que nosotros empezamos a hacer trabajo con comunidades, con el EZ, con las resistencias, ellos van a tener como un proceso, lo tiene el capital desde que surgió, en el 2008, la última crisis, también hubo una reorganización del capital, y los medios también se van a reorganizar, más allá de que nosotros nos podamos organizar, sí también habría que ver eso, si hay una crisis, pero yo creo que es una crisis más fingida para volver y golpear, el problema para lo que están hechos, creo yo los medios de comunicación del poder, es para golpear, es su tarea, es su principal objetivo, por ello su cercanía, su relación con el poder, por ello las grandes cantidades que manejan, que ya lo escribía Marco, subgaleano, que era en esa lógica de, si hay una relación, y sería importante también ver qué va a pasar, estar atentos, ¿por qué estar atentos? Porque creo que ya ha habido como un proceso, últimamente en estos días, sobre algunas radios, principalmente este golpeo sobre las radios, y este golpeo va a venir duro, hoy también viene a colación esta parte, de esa cosa que llaman la gendarmería, que sale a escena el día de hoy, el día de hoy que también están golpeando a Tenco, a los compañeros de Tenco en Texcoco, entonces habría que empezar a ver, por dónde va a venir el golpe, o sea, sí tenemos que sacar trabajo, sí estamos cada vez como realizando ciertas cosas, pero tendríamos que analizar, que creo que sería como una de las partes importantes, las cuestiones de seguridad, LZ lo hace, lo ha venido haciendo con lo que le sucedió al compañero Galeano, y empieza a revalorizar sus formas de seguridad, también nosotros tendríamos que empezar, para ver, porque las agresiones son constantes, proyectos ambulantes, ya ha habido compañeros que han recibido amenazas, psicológicas, por teléfono, de seguimiento de carros a sus casas, entonces son cuestiones también que tenemos que empezar a ver, porque eso es parte de los medios y del capital, que sí interesa, incluso ya en Oaxaca hay una campaña también, sobre los medios libres, que hay varios, de golpeteo constante, de sus reportes no sirven, están bien chafas, entonces sí hay que ver, porque también hay que tomar en cuenta que, al menos en Oaxaca nosotros lo vemos así, pues sí hay como una gran parte de que estos medios sí siguen poblando, nosotros lo hemos platicado, nos hemos cuestionado, de que sí, o sea, nos interesa llegar a la gente que ya está en esto, nos interesa informar a la gente que busca información sobre el zapatismo, sobre el anarquismo, sobre las luchas en Oaxaca, sobre las luchas nacionales e internacionales, pero también tenemos como preocupación llegar a los que están invadidos por estos procesos, o sea, porque también decir, no, si quieren buscan información, es preocupante, el proyecto ambulante creo que por eso es como un proceso de comunicación más amplio, por eso tiene esta idea de, por ejemplo, los cuentacuentos, o sea, cree que también hay procesos donde se tienen que llegar de otra forma, no la internet, no la radio, sino otros procesos que se están construyendo, y es lo que se ha venido haciendo, está también el curso de taller literario, que es un poco esta parte de, como vemos, qué tienen que escribir los pueblos, qué tienen que escribir los ancianos, qué tienen que escribir los niños, y también esta parte de la comunicación que es importante, porque desde mi punto de vista, creo que algo que deberíamos plantearnos como medios, yo lo vi mucho en el 2006, es volver sujetos históricos a las personas que participan, o sea, a veces decimos, no, no, no tenemos que dar la cara, no eso, pero a lo mejor a nosotros no nos gusta, y evitamos como activistas, como personas de medios, pero si uno se para, y de la gente que está viendo los documentales, de un hecho, de un bloqueo, de una acción, pues la gente se busca en el video, y dice, ahí salí, o me mencionaron, pues creo que ese sería un reto, empezar a ver que la gente, o sea, quiere ser histórica, quiere ser un sujeto histórico, quiere aparecer ahí, en la narración, y por ejemplo, creo que ahí tendríamos que empezar a cambiar, como esta parte de las formas de escribir, que sería importante, o sea, porque a veces nos vamos, sí con el vocero, sí con… y está bien, porque son los compas que a veces vienen al DF, o van a los lugares, o son con los que tenemos más constante, pero entonces tendríamos que empezar a replantear, siento yo, la forma de escribir, cómo hacemos inclusivos a todos en un movimiento, o sea, cómo decimos, o sea, no fueron mil por marchar, cómo hacemos en una crónica, en una narración, decir que esos sujetos estén y digan, sí, yo estuve ahí, o sea, creo que es como algo importante, porque en ese momento, al hacer sujetos históricos participantes, a las gentes que están participando, entonces les llamaría la atención, y la gente que está como, diría, es que sí, en realidad me están dando mi papel en la historia, creo que es uno de los errores, que como medios libres, tendríamos que ir viendo para hacer la inclusión de más gente, es eso, y eso por ejemplo en comunidades, creo que es un trabajo excelente, la gente se suma, o sea, en las comunidades pequeñas donde la televisión todavía está, pues creo que hay como estos proyectos donde escribe tu leyenda, narra tu leyenda, haz esto, o sea, más allá de que lo puedas llevar a internet, puedes hacerlo en un programa de radio y difundirlo, creo que eso hace que la gente empiece a trabajar en un proceso, en el que también nos veríamos menos desgastados, quienes hacemos medios libres, que es como otra cosa de que hay un desgaste, al menos en Proyecto Ambulante, pues sí es bien complicado, porque sí, entre quienes estudian, otros trabajan y el dinero escasea, o sea, a veces pareciera como chistoso, pero venir de los tres estados más pobres, implica pobreza incluso más económica para los activistas, o sea, las condiciones son diferentes de ir del DF a otro lado, a moverse de estos estados guerreros, Chiapas y Oaxaca a otros lados, también, entonces en esta cuestión, la otra es, que creo que es como algo que hace los medios del capital, los medios al servicio del Estado, los medios del poder, es que en el movimiento social siempre hay reflujos, no hay movimientos, incluso hoy día con el ZLN, también es lo mismo, o sea, de repente pasó lo de Galeano, vino a la escuelita y ha habido como un repunte del zapatismo, incluso a gente que de repente es más por moda y por fashion, o sea, cómo hacemos para rellenar esos reflujos, qué es lo que hacen los medios del Estado, o sea, ahorita, bueno, se aprobaron las reformas, qué es lo que hacen, mantener a Peña Nieto con un programa como hoy, es lo que hacen, entonces nosotros cómo hacemos para rellenar esos reflujos con información importante, porque pareciera que a veces somos bien coyunturales, sucede lo del zapatismo, vamos todos, pero en el zapatismo siguen sucediendo cosas, o sea, sigue habiendo luchas que de repente suben, bajan, entonces habría que ver cómo le hacemos para que estos reflujos los vayamos rellenando, igual está para mantener a la gente y decir, bueno, siguen en el proceso de lucha, se sigue sacando información, se sigue creando información, creo que es algo muy importante que ellos lo hacen a la perfección, ellos rellenan, yo no creo que tengan silencio, ahí sí difiere un poco de eso, sino más bien creo que tienen contenido, pero el contenido puede ser cualquier cosa, o sea, vamos a un concierto, están los baños y lo llenamos de contenido, que es una mierda, ellos también pueden rellenar de contenido, porque es lo que tienen, tienen contenido, entonces más bien, cómo hacemos la creación de contenidos para estos reflujos, creo que es algo que a mí, desde los medios libres, pues sí me cuestiono, cómo le hacemos para que no las coyunturas, para que sí sigamos en esta lógica, o sea, cómo seguimos el tema del zapatismo, si no a tope, al menos sí que la gente esté informada de procesos en las comunidades, de las agresiones, las agresiones es bien difícil, o sea, la última agresión, bien poquitos medios se habló, y de repente era bueno, ya enlace zapatista lo subía a su página, denle un RT, públicalo en tu Facebook, pero es bien grave, es una agresión hacia el zapatismo, y así pasa con diversos proyectos, creo que es cómo mantener, cómo llenar de contenidos con cuestiones que le sirvan a la gente y que provoquen que la gente siga ahí eso, y pues bueno, sería como un poco, no sé si va a haber preguntas igual para cuestionarnos más cosas, yo creo que es importante, al menos lo que están haciendo ahorita los compañeros, es importante porque a mí me quedan como dudas de qué tendríamos que hacer, tengo algunas respuestas que también me pueden decir estás mal, o sea, creo que tendríamos que tener una charla, una zona de preguntas y ver cuáles son, no sé, desde Pozol sus dudas como medios libres ante un proceso, y creo que lo que sí hay que darles a las redes, que las redes también se nos caen, son muy coyunturales, y en esta parte de llenarlos de contenido, pues tendríamos la capacidad de acabar con los contenidos basura, que es lo que hacen, ellos no tienen silencio, yo siento que más bien tienen basura, entonces hay que darle voz, pues creo que hay trabajo y creo que hay que hacer como una inclusión de más, porque también un error es que estamos cayendo en la superespecialización, los compañeros de medios libres también ya hacemos cosas bien inusuales para la gente, que se supone que medio libre cuando tenía esta parte de hacer publicación abierta, ya la gente también ya no puede hacer porque cada quien dice, no, pues es que ya hay un video bien pro, también cómo le hacemos entender a la gente que puede seguir publicando, información es información y la información si es importante, si tiene un contenido, o sea a la gente le va a importar. Bueno.